Animación versus físicas Tenemos otra animación super god De Alan Becker Este video será continuación del Animación versus matemáticas Puede ser eh No Está descubriendo los metros Y lo bueno es que mira Es como la mayoría del mundo mide metros Porque luego los gringos No sé por qué utilizan de qué pies O sea, o sea, ¿quién inventó los pies? O sea, dijo de que, ok, de este árbol A este otro árbol fueron cinco pies De verdad, ¿por qué utilizan ese sistema de medidas ellos? ¡Velocidad! Oh my god Vamos, vamos a entrar a clases O sea, prepárense para todas las fórmulas Que va a haber aquí en pantalla Metro sobre segundo Está sumando velocidades Ahora tiene aceleración Y se tropezó Se tropezó el tontito Por la fricción No, la gravedad Descubre la gravedad Este Va a ser el El Newton Y descubre la masa Masa, fuerza, aceleración Fuerza es igual a masa por aceleración Oh my god Estoy, estoy literalmente en clases de física, amigo O sea, ya, ya, ya ni mi profesor Si mi profesor me hubiera enseñado Así como con esta animación Yo creo que lo hubiera entendido desde el primer momento Ahora las parábolas Eso sí, ya no sé qué sé, amigos Demasiadas cosas ¿Está como en hielo? ¿O por qué no se puede mover? Una cuerda Ok ¿Qué fórmula es esta? ¿Qué fórmula es esta? Ahora nos metemos en momentum Y todo eso Amigo, no Esto ya escapó Llevamos dos minutos Y yo creo que ya a partir de aquí Me voy a perder Mi mente está procesando demasiadas cosas Ahora se está moviendo a puro momentum ¿No? Oh ¿Esa rocuta? Toma Eh, otra cuerda al fondo Tiene que llegar hasta allá Que utilice la roca Que se... Ajá, ajá Oh my god ¿Qué es eso? Así, así tu examen Así tu examen de física De que ahora calcula De cuánto es el radio Y cosas así Y tú de que Maestra Eh, lo que enseñaste fue Tus tres divorcios Y los cuatro hijos Que tienes Oh, al árbol Energía kinética Dale, ahora sí llegas Dale, dale Oh Y ahora sí ¿Para qué quieres esa cuerdota? Ahora se va a mover Con la roca más grande Un mi... ¿Qué? ¿Un cohete? ¿Un misil? Es que Se los digo ¿Para qué ir a la escuela Cuando tienes este video? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué se trepa hasta allá? ¿Va a ser una catapulta? Creo que sí Va a ser una catapulta Va a salir disparado Hasta el cohete Que estaba allá arriba Sí ¿Ya ven? ¿Ya ven? ¿Ya ven? Esto es lo que los maestros Se refieren Con que las físicas Y las matemáticas Nos van a servir Para nuestra vida Ahora ya saben ¿Qué hacer? Si tienen que rescatar Un cohete En el espacio Buscan una roca gigante Y empiezan a dar vuelta A mí Es verdad en que le ponga Mucha pausa Pero es que A mí de verdad Me daban muchas ganas De contestarle a la maestra De que Sí maestra Ahorita voy Y le pido a alguien De la tienda Serían XY al cuadrado De papitas Thrust Uh Vaquero espacial Let's go ¿Hasta dónde va? ¿Hacia el sol? ¿Se está yendo Hasta esta luz? Pues mira De que estamos En el espacio Estamos en el espacio Porque esto era la luna No, no, no Más fórmulas No No me quiero sentir En examen ¿Qué es eso? ¿Una linterna? ¿Qué es eso? Una linterna Oh my god La velocidad De la luz Ahora está descubriendo El uso Ultravioleta Y todo eso No sé cómo se llama Pero el espectro ese Oh planetas Se está acercando Al sol O a la tierra ¿Quién sabe? Ahora Mira, mira No, es que Es que Yo creo que este video Es una caricia Al alma Para los que Sí le están entendiendo Ahorita utilizó La gravedad Del planeta Para propulsarse Aún más O sea Entró en órbita Del planeta Y salió Y de nuevo Aprovecha la órbita Y sale Hola modra ¿A cuánto? ¿A cuánto iba? Esos eran 10.000 metros Por segundo ¿A cuánto va? Va rapidísimo Y llegó al sol Te vas a quemar Te vas a quemar Stigman Oh, oh Va a impactar Va a impactar Justo aquí Te va a morir Te va a morir Se salvó ¿Se salvó? Creo que sí Creo que sí Se está salvando Vean Vean la velocidad Que trae Le voy a meter aquí Un poquito de zoom Amigo ¿Cuántos números Tiene esto? 1, 2, 3 4, 5 1, 524, 582 metros Por segundo ¿Cuánto es la velocidad? ¿Va más rápido Que la velocidad de la luz? ¿O cuánto era la velocidad de la luz? Amigo Ese pana ya debió de haberse desaparecido 1% Esto de aquí abajo ¿Qué? Aquí necesito que me expliquen ¿Qué es esta? Esta B rara Que ya llegó a 1% ¿Un imán? Ay no Ay no eres Se alejó de la nave No No la va a alcanzar ¿O sí? La está alcanzando Poquito a poco Poquito a poco Toma What the fuck No amigo No amigo Ya nos estamos metiendo Con magnetismo Si yo Ya mis neuronas Se petaron Amigos Mis tres neuronas Que tengo Ya no pueden procesar más ¿Qué está haciendo? ¿Qué? No entiendo No entiendo Amigos Faltan clases de magnetismo En la escuela Mis clases de Campos de fuerza Fallan Eso es para aprovechar Para así Para acelerar Sí justo Ya que se contraten Al second coming Al stickman Para la NASA Hermano Que inteligencia tiene Ahora No Ahora está viajando Bien rápido O sea Está atravesando Galaxias En segundos Oh oh La delatación Del tiempo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Quasar Hoyo negro Spiral galaxy Amigo Amigo Nos están metiendo Lo que aprendes En 10 años Nos lo están metiendo En 16 minutos De allá había un agujero negro Si leí bien Se va a estrellar Contra un agujero negro Oh oh Sí mira Es esta cosita de aquí Ahí está Se va a morir Se lo va a chupar Agujero negro Ala Aquí Mira Es que Este es Fuera de bromas Un video muy bueno Porque Porque en poquito tiempo Te explica todo Porque aquí está La singularidad El horizonte De eventos El anillo O sea Si más o menos Estás medio familiarizado Si lo puedes entender Todo a la perfección Y visualmente Una manzana Vale o qué Eso la manzana Uy pero está brillando Está loco Se metió O sea Está loco Se acaba de meter Un agujero negro Oh my god Aquí sí Ya no voy a entender Nada Pulso gravitacional ¿Cómo? ¿Pero por qué Se regresa La manzana? No Se está Espaguetizando What the fuck Amigo 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 Nos acaban De enseñar De que De que Ahora Biología Ahí con esa manzana Amigo Amigo Están poniendo El ADN ¿Qué es este video? ¿Qué es este video? Que mete todo Ha sido De zigzor Monocleico Mis neuronas Van a explotar No Ahora Protones Quarks Antiquarks Se está Haciendo Así Completamente Nano Ya casi Llega La singularidad Y aquí Sí Aquí en esto Del agujero Negro Yo necesito Una explicación A fondo De lo que Ocurrió Hay otro ahí ¿Por qué Hay dos? ¿Cómo? ¿Qué está Ocurriendo Aquí? ¿Por qué Hay dos? Uno Uno es ¿El del futuro? ¿O el del pasado? Creo que va a ser Algo así Del tiempo Manzana O Puede ser Otro multiverso No sé ¿Qué vaya a ser? ¿Qué dice? ¿Qué? ¡Vean el nombre! ¿A poco Este nombre Es real? Calabi Yau Manifold Compactified Dimension 6 ¿Una dimensión Compactada? O sea ¿Estos son multiversos Entonces? No Me perdí Mis neuronas Van a explotar Y esto Esto de aquí Se supone Que es la singularidad Hiperbolic space Dodeca What the fuck Einstein Rosen Puente ¿Y ahora hay otro Acá abajo? Es 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 el al inicio Espérate Esto era Él Descubriendo Lo del momentum Y la velocidad Y la aceleración Están viendo Están viendo El pasado Y él Él fue Quien le tiró La cuerda O sea Todo es un bucle ¿Cómo? Y él mismo En un futuro Fue quien se tiró La rocota Para ¿Qué? Amigo Amigo Esta historia Esta historia ¿Qué está ocurriendo? O sea Siempre está destinado A terminar En el mismo lugar Todo esto Se va a repetir Eternamente Ok Está retrocediendo El tiempo Él Él puso Todo Literalmente Él es La mente Maestra O sea Él Hasta puso El sol What the fuck Pero me queda Una pregunta Estos dos Son el mismo ¿No? O sea Sí No No son Sí O sea No sé explicarme Ya Se me petaron Mis tres neuronas Ya 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 voy a hablar Está llegando Otro Ya entendí Ya entendí Amigo Es un bucle Va ok Ok El que se acaba De ir Le ayudó Al que vimos En la historia Y ahora Como todo se repite A él Le toca Ayudar a otro Que va a venir ¿Sabes? Y así se va repitiendo Cada uno Se va ayudando Oh my god No sé No sé Si lo expliqué bien Pero ahora Él va a pasar A tener el lugar De volver a poner Los planetas Los imanes Todo ¿Sabes? Y esperar Que llegue otro A su ayuda ¿Sabes? O sea No sé Si me expliqué bien El final The end Pero Pero que buen Video A ver Al final Todo esto Definitivamente Es un bucle Pero Quiero que todos Comenten Cuál es su teoría De esta historia Que fue lo que Entendieron Del final Amigo Que buen video De Alan Becker De verdad De los mejores videos Que he visto en YouTube En todo el año Adiós 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 Adiós